Nueve muertos, al menos 41 heridos, causó la explosión de un carro bomba en Bogotá, Colombia. El automóvil explotó esta mañana dentro de las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander. Según reportes preliminares de la Policía de Bogotá, se trató de un atentado perpetrado con un coche bomba mientras se desarrollaba una ceremonia de imposición de estrellas a varios miembros de la compañía. Imágenes que nos llegan desde la capital colombiana retratan escenas verdaderamente dramáticas. Si la explosión fue de tal magnitud que vecinos del área reportaron daños en sus viviendas, por supuesto estaremos ampliando esta noticia, pero ahora en estos momentos tenemos más directamente desde Bogotá, Colombia. En efecto, nuestro corresponsal Daniel Muñoz se encuentra en Bogotá, Colombia, con más detalles. Muchas atención porque sobre las 9 y 30 de la mañana explotó aquí en la ciudad de Bogotá un carro bomba frente a esta escuela de cadetes de policía. Hasta el momento las autoridades hablan de un saldo de nueve muertos y más de 41 heridos. Nosotros estamos con Diana Quiroga. Dana Quiroga, Dana, ¿qué pasó? Nos cuentas que tienes un familiar aquí dentro. ¿Qué pasó? ¿Cómo está él? Sí, pues yo estaba trabajando cuando mi mamita me llamó a avisarme que había una bomba acá en la General. Entonces, pues lo primero que hice fue venir acá a mirar cómo estaba mi hermanito y no, ya gracias a Dios supimos que está bien y se encuentra allá. Y ya, pues gracias a Dios está bien, pero sí hay compañeros de heridos y muertos. Dana, muchas gracias por este testimonio. Gracias por ver el video.